El censo abrirá el día 1 de marzo y habrá de plazo hasta el 22 de marzo para que cualquier persona que detecte un error u omisión pueda reclamarlo. Y para ello es muy sencillo, es simplemente mandar un correo electrónico a la dirección de correo electrónico procesos barra baja electorales arroba upv punto es. El censo lo componen alrededor de 31.500 personas repartido entre PDI 1.467, otro PDI 1.414, el PAS 1.908 y los alumnos, que son los más numerosos, 26.700 aproximadamente del total. Es la primera vez que se celebran elecciones electrónicas en procesos de rector o rectora, pero llevamos ya bastantes años, creo que recordad que unos cinco años, con otros procesos electorales. Se ha demostrado que es un sistema contrastado, que es robusto y que además en esta ocasión vamos a intentar mejorar la plataforma para simplificar todavía más el voto. Móvil, tablets, ordenadores, de cualquier sistema, siempre y cuando esté conectado a internet. A través de la intranet, con la clave upvnet, una vez en la intranet habrá una aplicación para acceso al voto electrónico y ahí está una de las novedades que queremos poner en marcha para este proceso y es eliminar las credenciales. Las credenciales se enviaban por correo electrónico, era una clave alfanomérica de 16 dígitos y aunque no hemos detectado un gran número de incidencias en los procesos electorales que se han celebrado hasta ahora, pero la verdad es que el porcentaje más alto de incidencias estaba relacionado siempre con las credenciales. Una vez que estemos en intranet y entremos en la aplicación de voto, volveremos a utilizar la clave de upvnet, que es una clave muy robusta y muy conocida y muy usada por toda la comunidad universitaria y entonces ya accederemos a lo que es el voto, a la aplicación e-voto. Sobre todo animo a los alumnos, que son los que normalmente tienen un porcentaje de participación más bajo, a que participen en estas elecciones porque al final lo que se dice es algo que va a influir en su vida estudiantil durante los próximos cuatro años.